Pareja del momento. Christian Meyer y Alondra García Miró son la pareja del momento y todo el Perú habla de ellos. Fue hace unos días que la pareja publicó en Instagram una romántica fotografía donde salía más que adorables. Como se recuerda, Alondra García Miró. Gracias por ver el video.